Mucha atención a este informe de último momento, mucha atención, el Instituto Nacional Penitenciario comunica, mucha atención. El Instituto Nacional Penitenciario a los familiares de las personas privadas de libertad de ciudadanía en general y comunidad internacional aclara que ante la desinformación que ha trascendido de una presunta reyerta en el centro penitenciario del porvenir, Siria Francisco Morazán dejando saldo de una persona muerta y varios heridos, el Instituto Nacional Penitenciario desmiente esta información luego de constatar la situación en el establecimiento. Número dos, los familiares de las personas privadas de libertad pueden mantener la calma y tranquilidad al verificarse que toda la población que ahí convive se encuentran sanos y salvos, según el informe recibido de la comisión enviada al lugar para conocer la situación del lugar. Número tres, que el Instituto Nacional Penitenciario es el encargado de la guardia y custodia de las personas privadas de libertad garantizando su derecho a la vida e implementando las medidas necesarias para evitar acciones violentas que representen un riesgo en la integridad física de la población penitenciaria. Oíganme, pero esta información salió desde las 10 de la mañana, 10 y media de la mañana, y empiezan a darla a esta hora. Creo que ya hace mucho, creo que debieron de hablar hace tiempo, ¿verdad? Y aquí también, sí, hambre más de cinco horas, y aquí hay algo, nosotros tenemos en poder del Departamento de Prensa, de HCH, Televisión Digital, una carta que envían los privados de libertad al interior de esta cárcel. En este momento le vamos a dar lectura, ya se la voy a compartir, porque es que tampoco pueden venir a decir que es como que están ahí perendulces, ¿verdad? Porque no son así las cosas. Ya les vamos a dar lectura a esta carta en donde ellos están pidiendo auxilio.